Hola, ¿qué tal? Yo soy Efren y esta canción se llama Vámonos. Justo antes de empezar Argoniosa, insanidad, perdonada, femenina Es tan muy especial Que ni siquiera se encuentra Ah, voy a ganar su tristeza Ah, quisiera ganar su tristeza Os sabemos que el limite no existe Podemos ir a cualquier lugar que queramos La lluvia se está viniendo Por descarga nos podemos dejar Ah, siempre, siempre estabas cerca Ah, siempre, siempre estabas cerca Ah, siempre, siempre estabas contigo Que nos vale que seas lo mío Si quieren escuchar esa canción y más Asistan a los shows y, bueno, la descripción En el video están ahí todos los enlaces A los diferentes sitios donde estoy presente Y se entraron en las fechas en vivo Si quieren apoyarme con un like, una suscripción Gracias, ese tema se llamó Vamos Mi nombre es Efraín Serrano Alfaro Así me encuentro en las redes sociales Les paso un momento y gracias, hasta luego